cómo están miente como cojones han estado bienvenido a otro día más aquí a esta sección buscando hoy a hoy hoy nuestro compañero de trabajo no quien se encarga de recomendarnos a estas joyas para reaccionar dice que hoy hoy no nos va a decepcionar vamos a ver siempre dice lo mismo el santi sabe pero vamos a ver sabe dice que hoy hay flow pero que hoy hay diversión sabe john l se llama la canción saladita saladita john l vamos a ver vamos a ver y me gustan los sonidos esto tú eres la sal mami tú eres mi sirena con tus besos de mar yo alivio a mi pena sí jajajaja ago que cojo lojojojojoj que cojo jones loco santi a las maletas santi sabes despedido loco jojojojoj ¡ja loco! si te pierdes voy por ti en mi barquito de papel si te pierdes voy por ti en mi barquito de papel no se hundió el barco hoy hoy el barquito de papel ese se va a hundir nos quedamos a vivir en la isla del placer estaba como que mejorando y otra vez se hundió el barco no pero tiene tiene su flowcito se puede decir no seamos malos no seamos malos que ya me veo ya que van ahí a hundirle el barco sabe el barco de la esperanza al saladita al john l no no seamos malos no está bien está bien no pero chanteo si tiene chanteo si tiene que pasó que acaba de pasar la curva yo pierdo el control la habitación toda llena de vapor y más malabarismo que el circo del sol quiero ser el pirata yo quiero ser el pirata en la isla del placer yo sé que tú quieres no digas que no lo noto en tus ojos verdes esa pasión eres amante pero este señor del pecado y la ambición por eso cuando quiere guerra llamas al john yo sé que tú quieres no digas que no cuando quiere guerra llamas al guión que los ojos verdes esa pasión eres amante del pecado y la ambición por eso cuando quiere guerra llamas al guión y quiero ser el pirata es la sal mami tú eres mi sirena con tu beso de mar yo alivio nos quedamos a vivir en la isla del placer y ella ya está la vida mi vida mi marley a a me beats yo 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 john quiero ser tu pirata el barco de papel les dejo el link en la descripción del vídeo hoy se hundió el barco jajaja vayan a dejar con epidemias sin mí